Hay evidencia que de algunos sectores del Parlamento, lamentablemente son mayoritarios, se está utilizando las funciones del Parlamento, como la de control, como un mecanismo político para destruir, digamos, este... De persecución, básicamente. Atacar, perseguir, exacto. Doctor Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Señor París, muy buenas noches, un placer de saludarle a sus órdenes, encantado, gracias por la invitación. Salazarena dice, un sector del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática. ¿Usted siente lo mismo? ¿Percibe una situación distinta, quizá? En efecto, hay una preocupación, digamos, transversal en varios sectores de la academia y la sociedad civil por un ataque sistemático que desde las bancadas mayoritarias del Parlamento se viene haciendo contra la autonomía de los organismos electorales. Esto es una situación sumamente grave porque entra en colisión con las garantías básicas que un régimen democrático debe dar a la sociedad, de ofrecer a la sociedad el que las elecciones y la función electoral, que hay que decir los organismos electorales, no solamente tienen funciones de cara a los procesos electorales, sino que tienen funciones amplias respecto al funcionamiento de los partidos políticos. Escriben organizaciones políticas, escriben, digamos, las autoridades partidarias. Entonces, si los partidos políticos pretenden utilizar desde el Parlamento las prerrogativas, las facultades de control político contra el árbitro electoral, eso es sumamente grave, ¿no? Porque además estos hechos se dan en un contexto en el que el sistemático ataque al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procedos Electorales y particularmente a la figura del presidente del Jurado Nacional de Elecciones se da en un contexto en el cual, como usted bien lo señaló, partidos políticos que vienen perdiendo sistemáticamente las elecciones presidenciales utilizan el Parlamento como una pieza de artillería para socavar la autonomía de los organismos electorales. O sea, ante la evidencia que no pueden ganar elecciones presidenciales, sistemáticamente, en esta última fase que estamos viendo, que empezó en 2021, entonces están tratando de socavar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procedos Electorales estableciendo un mecanismo de, digamos, de amedrentamiento contra las personas que ejercen la función electoral. Y esto va a tener un impacto porque el amedrentamiento también llega de forma indirecta a quienes son jueces electorales de primera instancia durante los procesos electorales. Es muy grave lo que está pasando realmente. Pero el Tribunal Constitucional termina validando esta intentona del Congreso de la República porque, por ejemplo, se cuestionó en su oportunidad que el Congreso quiera someter a un juicio político a quien no está alcanzado por la Constitución con esta prerrogativa, porque es una protección constitucional a vida cuenta, pero quieren someter a una inhabilitación a quien no está alcanzado por la Constitución y le consultan al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, oh sorpresa, dice, sí, lo pueden inhabilitar, porque Salas Arena, si bien es cierto, es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero también es juez supremo, que aunque está de licencia, no deja de ser juez supremo. Y como es juez supremo antes que titular del Jurado Nacional de Elecciones, entonces sí le alcanza el juicio político y, por lo tanto, lo pueden inhabilitar. Bueno, eso es absolutamente inexacto. Eso es falso porque los hechos por los que se pretende, digamos, activar sin fundamento constitucional, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y, de modo general, los magistrados electorales y los, digamos, los funcionarios que dirigen los organismos electorales no están comprendidos en la Constitución como funcionarios respecto de los cuales se puede realizar una acusación constitucional, para decirlo del modo más sencillo, y luego activar un antejuicio. Entonces, no es exacto, pero lo cierto es que los hechos por los que se está, digamos, realizando este ataque sistemático, ¿no?, contra el señor Salas, pues tienen que ver con su actividad como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, se está utilizando un argumento que es absolutamente irrito, ¿no?, porque si bien es cierto que el señor Salas es un magistrado supremo y en esa condición ahora es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, digamos que el cerco político que se hace sobre su persona, ¿no?, y las, digamos, las imputaciones, entre comillas, que se le realizan, ¿no?, tienen que ver con la función electoral. Entonces, eso tan solo es una forma como saltarse, ¿no?, el límite constitucional. Pero, ¿qué hacemos si el TC le termina validando al Congreso esta estrategia? Y el TC, entendemos que es el ente máximo de la interpretación de la Constitución. Claro, el primer intérprete es el Congreso, pero si hay una duda, una incertidumbre por allí, ¿por qué significa un artículo? Vamos al Tribunal Constitucional, que es el que da la palabra sacrosanta de qué y cómo se tiene que orientar uno en el marco de la Constitución. Y el TC, que da la palabra sacrosanta, termina diciendo, sí, pueden proceder porque termina siendo un juez, aunque licencia, pero debe someterse a la prerrogativa y deber del antejuicio y el juicio político. Y, por ende, le abre la puerta, le paren para el Congreso para que excluyan o inhabiliten inhabiliten a Salas Arena. Correcto. Mire, y hay dos cosas que es bueno considerar, ¿no? En principio, el hecho de que ciertamente estamos viendo una serie de pronunciamientos del Tribunal Constitucional que ciertamente son insólitos, porque la función del Tribunal Constitucional es una función clave para el régimen democrático peruano, porque a través, por ejemplo, de la demanda competencial, puede recuperar el equilibrio de poderes una vez que algún organismo constitucional o algún poder del Estado pretenda socavar el equilibrio de poderes e ingresar en la competencia de otro órgano. También protege el régimen democrático a través de declarar la inconstitucionalidad de leyes que puedan colisionar con principios constitucionales, evidentemente colisionan con la lógica del régimen democrático. Entonces, el Tribunal Constitucional es un centro fundamental para la protección del régimen democrático, no obstante, es cierto que ahora digamos, sorprende al país con algunos pronunciamientos que son, por decirlo de alguna forma, insólitos, ¿no? Que entran en colisión con el rol que debe tener de garantizar principios democráticos, el más importante, el de la limitación del poder, la separación y el equilibrio de poderes, que es la garantía del pluralismo democrático. Eso es básico de un régimen democrático, indispensable. Eso es un primer aspecto. Y el otro aspecto es que no es cierto que el Tribunal Constitucional tenga un rol definitivo porque el Perú está inserto en el sistema internacional de protección de derechos humanos. Y ve usted, la garantía de tener organismos electorales autónomos e independientes no tiene que ver con la protección de las libertades o los derechos del señor Salas o del señor Corbetto, es decir, de los líderes de los organismos electorales, sino con el derecho fundamental, el derecho constitucional, del derecho fundamental, del derecho humano de los peruanos y las peruanas a tener unas elecciones libres, justas y competitivas, en las cuales el resultado electoral sea recogido y respetado por los organismos electorales sin ningún tipo de injerencia política. Entonces, para esto, tenemos una protección a nivel interamericano. Entonces, yo creo que quienes creemos además firmemente en el régimen democrático, tenemos que ejercer en este caso una idea muy clara de que la democracia requiere una ciudadanía militante, una ciudadanía que defienda estas libertades y no es posible, digamos, avalar cualquier lógica que vaya contra los principios básicos de un régimen democrático como es el de la separación y el equilibrio de poderes. Ya, está claro que... Para esto hay un sistema interamericano. Sí. Hay un contexto además que es muy grave. Se está utilizando esto hay un autor, un brillante profesor de derecho constitucional alemán, ¿no? Karl Ouenstein, que explica cómo el fascismo ingresó en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial a través de los mecanismos propios de la democracia. Partidos políticos, elecciones y parlamentos, pero desde adentro, como quien utiliza las instituciones de la democracia como un caballo de Troya, socavaron y destruyeron la democracia. Entonces, requiere, digamos, entenderse por eso que después de la Segunda Guerra Mundial hay un sistema internacional de protección de los derechos humanos que en este caso debe activarse porque hay evidencia que desde algunos sectores del Parlamento, lamentablemente son mayoritarios, se está utilizando las funciones del Parlamento como la de control como un mecanismo político para destruir, digamos, de persecución, básicamente, atacar, perseguir, exacto, ¿no? Lo que ha pasado últimamente con la señora Ábalos, fiscal de la Nación, y vemos, ¿no?, que se está utilizando estas prorrogativas para, yo creo que el gran problema que se está gestando es que si se ataca sistemáticamente al régimen democrático y particularmente la autonomía de los organismos electorales por quienes pierden elecciones sistemáticamente a nivel de elección presidencial, pues, más de uno va a decir, oye, lo que están tramando simplemente no es solamente un golpe de Estado, es decir, un quiebre constitucional democrático que ya estamos viviendo, un quiebre institucional. Ahora, doctor Jauregui. Se puede estar gestando un ataque a las elecciones. Claro, pero, doctor Jauregui. Para socavar un resultado electoral futuro. Y aquí la venganza contra Salas Arena es obvio, es obvia la causa que cuando el jurado nacional de elecciones, por ejemplo, se opuso, negó esta posibilidad de que se exhiban los padrones de votantes en las mesas donde supuestamente habían suplantaciones. Y el jurado dijo, no, hay información sensible, muy delicada y no se puede hacer pública esa información a la opinión pública y menos aún a una situación de contexto o de demandas legales. eso motivó a que exista esa sangre en el ojo en el Congreso de la República en ciertas bancadas. Pero si esa sangre en el ojo que tienen ciertos grupos partidarios lo usaran de forma razonable para sacar a Salas Arenas de la titularidad del jurado nacional de elecciones, cabe preguntarse si existe alguna causal para la misma, si existe alguna condición suficiente que podría hacer tomar al Congreso la decisión de remover a quien ha sido designado por la Corte Suprema, no por el Congreso, si existe alguna forma de que Salas Arenas sea removido antes de tiempo del cargo que está ocupando en estos momentos como titular del jurado nacional de elecciones. No es posible porque los poderes del Estado son independientes. El poder judicial es absolutamente independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. El mecanismo de control no implica una injerencia y un aplastamiento de las competencias y las atribuciones de otro poder del Estado. Y también hay que decir que es absolutamente falso que el jurado nacional de elecciones se haya negado a entregar los padrones solamente porque sea información sensible. Cualquier persona que haya recibido un entrenamiento mínimo en materia electoral sabe que el proceso electoral se rige por el principio de preclusión de etapas. Cuando se puede observar el acto electoral es durante el acto electoral, que es en acto público y preclusivo. Entonces, quienes pierden elecciones luego dicen que habían errores en el padrón de las mesas. Es un argumento híbrito porque eso se pudo cuestionar en su momento. Entonces, no es que el jurado nacional de elecciones en forma arbitraria no haya entregado, no haya accedido al pedido de los personeros sino que estaba procediéndose de una forma absolutamente temeraria, impugnando temerariamente sin un argumento consistente. No hay nada ahí oculto, pero eso se pudo, se debió de haber cuestionado en su oportunidad. Una vez que las etapas precluyen ya no es posible retrotraer actos porque entonces nunca terminaríamos el proceso electoral. Lo que ha hecho el jurado nacional de elecciones es garantizarle al país que la voluntad política expresada en las urnas se haya respetado y es exactamente lo que dice la misión de expertos electorales de la Unión Europea en su informe correspondiente, que tuvimos unas elecciones limpias, justas y competitivas realizadas en unas condiciones muy adversas porque hubo una campaña sistemática de desinformación en la que lamentablemente no hubo filtros oportunos en su momento también en algunos sectores de la prensa, ¿no? Y ha calado esta mentira como si fuese una verdad. No es exacto eso que se dice que el jurado nacional ha propiciado esto. Lo que pasa es que estamos ante fuerzas que no tienen políticas, que no tienen vocación democrática y eso es muy grave porque esa vocación autoritaria está barriendo completamente la institucionalidad democrática del país. Eso es muy grave para las libertades de los ciudadanos. Bien, doctor Jauregui, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buena noche.